qué tal queridos amigos muy buenos días bienvenido a una nueva edición de tu programa el sementalazo y pico pronóstico la información que llegó para quedarse bueno felices y contentos saltando en una pata como dicen por allí pues felices y contentos pues estuvimos de 11 10 aquí por tu programa youtube no felices de contribuir con todos nuestros audio escucha del sementalazo y pico para sus diferentes combinaciones y jugadas de verdad que hemos tenido muchas felicitaciones de los jugadores suscriptores y quienes están aquí suscritos al canal youtube bueno llegamos a una presentación de su centro y pico grano de oro vista place el centro y pico grano de oro ubicado en el centro comercial vista play de guatira estado miranda el centro comercial vista play queda al lado del centro comercial buena aventura pues allí en el centro comercial vista play en la planta baja se encuentra tu centro y pico grano de oro con el aval de tu amigo franco que lo atenderá excelentemente bien diga que va de parte de tu programa el sementalazo y pico pronóstico y bueno ahí le hará la atención de vida en tu centro y pico grano de oro bueno queridos amigos felices y contentos como decíamos pues de 11 10 en los pronósticos no queda más nada que demostrar ahí están los audios el que el que quiera oír el que tenga oídos que oiga y escuche los audio del sementalazo y pico pronóstico bueno esta semana vamos con todo nuevamente pues tenemos semanas echando candela candela en esta primera carrera queridos amigos vamos a estar con el número uno joseito comenzando disparando no a este ejemplar ya que nos acabamos de retirar de este enterar de que el caballo fajador ha sido retirado caballo que tuvo problemas en sus trabajos previos y acaba de ser retirado entonces al número uno joseito le queda la mesa servida para lograr la victoria y lo vamos a dar características de fija de tu programa el sementalazo y pico empezando las carreras de este dominio la segunda carrera vamos a estar con el número 9 los anlock este ejemplar de verdad que lo vemos muy bien en la cancha anda transformado de los mejores que se ven de los que corren acá este hay que correrle duro para ganarle sin embargo lo vamos a acompañar con el número 4 el caballo rey de abril un ejemplar que en otras horas pasadas ha corrido con superiores recuerdo que en esta distancia de 1400 él llegó en foto con el caballo may racing may caballo que ya no lo tenemos en la pista pues fue sacrificado al lesionarse en uno de sus trabajos en este 4 rey de abril pero si se acuerda de aquella carrera puede echar una varilla el tercer término va a estar con el número dos 15 es un ejemplar que si bien es cierto se ha venido a menos él es del lotes de arriba del lote superior él en esta distancia ha corrido diez veces no y en seis oportunidades ha estado en los tres primeros lugares tiene tres primeros dos segundos y un tercero y es un caballo con demasiada opción a la victoria no en esta segunda carrera no nos caigamos con este en parking fene en la tercera carrera queridos amigos vamos a estar con la número 3 la yo estriendo la tela de verdad que se ve inmensa está llevo a pensar que iba a ser invalidada no esta tercera carrera más sin embargo bueno aquí está regalito para jugar camiones en esta llevo estriendo la tela de verdad que se ve inmensa no en esta tercera carrera y así queridos amigos este la ser va a ser la segunda fia de tu programa el cementalazo y pico pronóstico en la cuarta carrera aún un max entre dos yegua la llevo a filo ben y la llevo a linda carta nosotros nos vamos a decidir por una no de ellas es más se los voy a decir acá a mí me gusta la número uno filomena con ese cambio de joque no a los entren al entrenador y a los propietarios no le gustó la conducción del jinete robert caprila y decidieron irse con el pocho lugo con esta lleva filomena yo creo que es un plus un extra para esta yegua para lograr la victoria la otrora campeona dozañera filomena me gusta con características de fija en este segundo paso de la triple corona y por ende así lo voy a indicar filomena filomena anota chucho rodríguez filomena filomena en la quinta carrera vamos a estar con el número 11 el caballo man max otro caballo que se ve de verdad grande en el papel demasiado grande en el papel más sin embargo como es primera válida el cementalazo y pico de esta primera válida ha aprendido mucho y tiene dos ejemplares que ha visto muy bien en la cancha el número uno premiado ejemplar hermano fíjense es hermano materno de la yegua la de mercedes hermano materno de visionaria y hermano materno de el de frais casi nada pues en parque si bien es cierto no está al 100% tiene la clase y la categoría para salir ganando en esta carrera no más sin embargo bueno el ejemplar ramón garcía mosquera no debuta caballos ganando pero cuando tienen clases si lo hace a un 70 un 80 por ciento este ejemplar pudiera ganar la carrera y en tercer término otro ejemplar que lo he visto bien en la cancha el número 4 gran galil no se caigan con este que éste se ha visto bien buenos queridos amigos y en los remates sacan a max max como lo están sacando en la mayoría de los remates adelantados entonces ustedes van por el caballo premiado y gran galil cortesía del cementalazo y pico pronóstico para lograr la victoria en esta carrera en la sexta carrera vamos a estar con la número 2 la yegua madrina marta un ejemplar qué partió muy mal su carrera anterior ella de verdad que no pudo efectuar su atropellada hacer efectiva su atropellada pero en esta oportunidad con 1300 metros en parte cobra mucho chance a mí me gusta un mundo está llevo a madrina marta el segundo término más tal con la número 35 de oro una yegua que trabaja bien trabaja fenómeno revienta los relojes pero no corre bien en carrera esta semana esta semana queridos amigos le han dado galope suave y ahí puede estar la clave de esta llegó a 5 de oro no se vayan a caer con esta número 35 de oro porque si gana bueno esta va a ser como quincy como extrincarios o como runway tremendos dividendos va a ser un ejemplar de tremendo dividendo esta número 35 de oro y en tercer término vamos a estar con la número 8 anna julia forever una yegua que tiene el mejor speed rating la monta el pocho lugo son palabras mayores el lote no es mayor cosa y esta número 8 anna julia forever puede lograr la victoria pues porque así sus números lo indican entonces para cementalazo hípico en la sexta carrera el 2 madrina marta el 3 5 de oro y el número 8 anna julia forever bueno queridos amigos recuerden recuerden que esta semana estaremos de promoción 2 por 1 si usted se suscribe en este para la información del cementalazo hípico no usted va a obtener la información de esta semana y de la semana siguiente y para lo que se suscribieron la semana pasada el cementalazo hípico le da nuevamente la información de forma gratuita esta semana porque el cementalazo hípico está feliz y contento y quiere que todos sus suscriptores y los nuevos suscriptores también estén felices y contentos con la información del cementalazo hípico para dónde van a coger con esa pata hinchada señores a buscar el cementalazo hípico que de todas todas es una información que hay que consultar a la hora de hacer sus combinaciones su jugada sus cinco y seis el cementalazo hípico pronóstico uno de las informaciones más acertadas por este canal youtube youtube ahí están los audios yo no les miento busquen los audios pasados y busquen la información del cementalazo hípico y verán y se darán cuenta cuál es el calibre de nuestra información pasamos así queridos amigos a la séptima carrera vamos a estar con la número 5 en primer término la yegua queen clementina es una yegua que ha corrido en los lotes superiores si se quieren no una yegua que tienes ya ya dan por descontado el triunfo de estas yegua pues desde hace rato la están esperando y bueno la yegua no ha cristalizado pero en este lote un poco más suave que los lotes anteriores está esta yegua de verdad que tiene chance de primera la vamos a acompañar con la número uno la yegua queen valentina no una yegua que se viene acercando lo ha hecho bien lo hace bien y bueno puede lograr la victoria entonces en esta séptima carrera tercera válida para el 5 y 6 recuerden sellar sus 5 y 6 queridos amigos apoyar al instituto nacional de informa a través de apuestas inh.gov.be suscríbete a esa página y haz tu apuesta tus jugadas exóticas y sea tus 5 y 6 apoyemos a nuestro hipismo nacional en segundo término vamos a estar en tercer término perdón vamos a estar con la número 6 princess gila lo sabemos todo de esta yegua esta yegua fue a pasear en su última carrera la yegua estaba bajo averiguaciones no por su penúltima carrera y en la carrera pasada o tampoco la movieron señores entonces mucho ojo que la corren seguida la corren seguida y pudiera ser por algo no esta yegua princess gila tiene mucho chance en este lote y si la tira puede lograr la victoria y recuérdense que es una pupila de el trainer yo roen dígame que no sabemos que le está dando esos caballos pero de verdad que esos caballos están corriendo mucho ahí tienen a su anfonso mercedes dolores para hacer una referencia de los ejemplares cómo andan corriendo y cómo están transformados pues pasamos así queridos amigos a la octava carrera vamos a estar con el número 6 el caballo de michias de ejemplar de verdad que lo vemos inmenso en la cancha pareciera un ejemplar no de estos lotes sino de otros lotes en las condiciones que se encuentra y por ende va a ser nuestro primer indicado este ejemplar 6 de michia trabajando bien en buena forma físico atlética y bueno gustó un mundo como primera marca y de ganar pagaría muy bien el número 8 el caballo toscan toscan este ejemplar lo ganó en dos oportunidades el aprendiz velarde no el pasa ahora las manos del pochito lugo y bueno eso es un indicativo de que la la monta mejora pues hay un caballo que lo ha hecho bien con un aprendiz ahora le coloca a otro aprendiz pero mucho más experimentado ganador de clásico no ganó el primero la triple corona el josé antonio para el pochito lugo entonces este ejemplar bueno tiene un plus un extra no para conquistar la cuarta válida y así lo vamos a indicar como segunda marca el caballo toscan toscan en tercer término vamos a estar con el número uno con powder de ejemplar polémico en la carrera pasada todo el mundo decía que el caballo se había ido en sangre que iba a ser retirado los loritos pasaban información para acá y para allá y bueno pusieron a dudar a los jugadores pusieron a dudar a los jugadores más sin embargo el sementalazo hípico pronóstico les dio algún powder en característica de fija no llamaron muchos suscriptores preguntando que si no era un riesgo jugar ese caballo por la bola que se había corrido y bueno yo les dije les mostré un mensaje que me enviaron allegados a esa cuadra donde nos decían para nada doctor el caballo está en su mejor este plenitud en la mejor condición de su vida pistera así mismo nos lo dijeron así mismo reenviamos el mensaje a todos nuestros suscriptores bueno y ganaron los jugaron a premios y los jugadores a puesto le dieron hasta tres puestos bueno y asesinaron a todos esas personas que confían en los loritos bueno queridos amigos este el caballo con power el sello de mí que el 8 toscán y el 1 con power en la octava carrera pasamos así queridos amigos a la novena carrera recuerden suscribirse al 04 24 6 9 7 75 4 04 24 6 9 7 75 4 con la promoción 2 por 1 2 por 1 2 por 1 cancelas esta semana y juegas gratis la próxima semana siguiente donde vas a conseguir esa mantequilla con una información de alto calibre como la del sementalazo hípico pronósticos no te quedes sin jugar con la información del sementalazo hípico sal de perdedor en la noconovena carrera vamos a estar con el número 10 el caballo catire pedro un ejemplar que lo tienen alto concepto el trainer luis peraza creo que en primer concepto lo tienen a templario un ejemplar que está en los lotes selectivos pero el trainer luis peraza siempre habla de este ejemplar como su segundo consentido pues el 10 catire pedro porque un ejemplar aunque no es un ganador clásico es un ejemplar que todas las peleas no tiene un gran corazón y el ejemplar se pone duro y hay que correrle duro este ejemplar para ganarle templar catire pedro buenas carreras y bueno va a ser nuestro primer indicado en segundo término vamos a estar con el número 11 pompeyo se recuerda cuando lo dimos como nuestro evander holifer para tumbar a la línea de mike tyson la línea de toda venezuela mike tyson era ese día y nosotros dimos con características de fija el caballo pompeyo y dijimos pusimos un vídeo búsquenlo allí queridos amigos hicimos un vídeo donde estaba mike tyson peleando con el bander holifer donde van del holifer no quedaba mike tyson colocamos ese vídeo y colocamos el vídeo ganando pompeyo mike tyson bueno lo que estaban suscritos aquí no lo podían creer de verdad que así como nos dijeron en esta semana varias personas que están con estuvieron indagando en la información pero no se suscribieron y de verdad nos enviaron mensajes felicitándonos y diciéndonos que de verdad que teníamos el pulso cuando mike tyson cuando pompeyo le ganó a mike tyson eso fue felicitaciones tras felicitaciones porque nosotros destronamos esa línea y también nos decían se ve que tiene expulso semental bueno este pompeyo va a ser nuestra segunda marca nos gustó mucho su carrera pasada en la carrera pasada del caballo antes de la curva tomó buena intención se veía con ganas de venirse en la curva a ganar más sin embargo él y catire pedro se abrieron demasiado se fueron para el poliedro y esto lo aprovechó el caballo my father antonio para irse por dentro bueno y ganar pero sin embargo estos dos ejemplares catide pedro y pompeyo póngase a ver que llegaron cerca para la distancia que se corrió ese día y con el contratiempo de correr abierto en tercer término vamos a estar con el número 5 el caballo mastery un ejemplar que venía de ganar 2 al hilo y en su carrera anterior casi logra la tercera carrera el hilo pues este caballo master y de verdad que anda transformado no el corrió cerca de la velocidad en esa oportunidad nuestro especial new rocker el bordelón ganó la carrera fue indicado por el cementalazo hípico new rocker y mastery nos asustó pues más de la cuenta porque de verdad que jugamos en la oficina lo recogimos en varias subastas y bueno casi mastery nos asusta pues teníamos el dinero invertido en un rocker sin embargo el pulso del cementalazo hípico se impuso en esa carrera y logramos la victoria pero mastery entonces es un enemigo de peso en esta carrera bueno estoy dejando caballos bueno por fuera que tienen muchos chances una carrera muy pareja pero para el cementalazo hípico en la novena el 10 catire pedro el 11 pompeyo y el número 5 mastery pasamos así queridos amigos a la décima carrera décima y última carrera no en esta carrera corre la línea de nuestro amigo y colaborador que se mueve por esas caballerizas a buscar información el amigo jesús zárraga su línea de flama su sex no en esta décima carrera el cementalazo hípico bueno trainer tiene tres combinaciones entre ellas no estaba flama suces respetando a mi amigo y hermano jesús zárraga el cementalazo hípico va a dar al número 5 quality prince el primer término una yegua que corrió con spirit king corrió contra los machos una yegua bien fogueada que tuvo tropiezos en su carrera anterior más sin embargo llegó cerca de la yegua only rose ya tuvo múltiples tropiezos en la partida y tropiezos en la carrera y llegó cerca de la yegua only rose mucho ojo con estas cinco quality prince que a mí me gusta un mundo y lo vamos a estar con la número 8 la yegua en ma prince en ma prince una yegua que de verdad la he visto bien en la cancha tiene excelente pedigree este lote no es clásico y esta yegua puede lograr la victoria mucho ojo con la yegua en ma prince en ma prince y en tercer término vamos a estar con la número 12 la yegua magallona otra yegua que tuvo tropiezos en su carrera anterior el jockey simple a no ir no se entendió con ella muy bien sin embargo la vuelve a montar y la llevo a libre de tropiezos va a decidir la carrera recuérdense que en su carrera de debut ella salió a buscar la punta con linda carter y compañía mucho ojo con esta magallona mucho ojo con esta magallona bueno queridos amigos recuerden suscribirse al 04 24 6 9 7 70 5 4 0 4 24 6 9 7 70 5 4 para que sea un feliz ganador ahí simplificamos las carreras a cinco fios y dos marcas por carrera no y posiblemente en la última carrera tengamos un fijo lo vamos a confirmar lo estamos confirmando no deje de suscribirte porque el que gana la última lleva pan jamón queso y pollo para su casa y el cementerazo hípico tiene esta precisa bueno no más no queda más nada que decirle sino suerte y despedirme hasta la próxima semana queridos amigos hasta una próxima oportunidad adiós mediante un saludo Gracias.